Se nos ha enseñado que la muerte es mala, que es impensable, que simple y sencillamente no tenemos que pensar en ella, como si fuera algo que nunca nos va a pasar, sin embargo, no hay nada más seguro para nosotros que la propia muerte. Se le representa generalmente de una manera oscura, tenebrosa, que no se le ve la cara y con una hoz en la mano, lista para cortarnos la cabeza y terminar lo que somos hasta ese momento y bueno, Hollywood se ha encargado de utilizar la muerte para vender películas, terror, zombies e incluso por ahí hasta un éxito musical y si Michael Jackson, me refiero a vos. Pero lo cierto es que para las personas de fe, la muerte no solamente debería ser algo que tengamos que ver todos los días y tenerla presente, es algo que es nuestra obligación, porque hacia ella vamos. Yo te invito hoy a que dejemos de lado nuestra arrogancia, nuestro orgullo, todo lo que pensamos que somos y que somos el centro del universo y como nos dice San Lorenzo Justiniano, Bueno, considerate ya muerto, porque sabes que necesariamente vas a estarlo. Pensemos que en unos pocos años, meses o incluso horas, podemos estar muertos y no seremos más que un montón de carne que se descompone. Hoy en Block y Fe, sin temor y con mucha esperanza, vamos a hablar de nuestra hermana la muerte. Mi pregunta para usted que hoy ve este video, mi pregunta principal es, ¿le teme a la muerte? ¿Sabe que la muerte viene a su vida? ¿Le da temor pensar en que se va a morir? Ay, hermana muerte, qué injustos que somos con vos, porque la muerte no hace más que cumplir su trabajo. De la tierra venimos y hacia ella vamos, todos, sin excepción, vamos directo a una fosa oscura, donde nuestros cuerpos van a descomponerse. Entonces, eso es el hombre, eso es el ser humano y ahí se termina toda la fama, ahí se termina el dinero, ahí se termina la clase, ahí se termina todo, porque sin excepción, todos vamos a morir. La muerte sin duda es certera, cada instante de nuestras vidas, ella viene corriendo hacia nosotros y nosotros corriendo hacia ella, para en algún punto poder encontrarnos. Y no falta la persona que le diga, ay no, no me hable de la muerte, a mí no me gusta pensar en la muerte, yo en eso todavía no pienso. Y no debería ser precisamente nuestra fragilidad humana lo que tenga nuestros pensamientos concentrados todo el día. Todas las cosas de este mundo, riquezas, pasiones, apariencias, riquezas, estatus. Todas ese tipo de cosas se nos vende como algo que no son, son meras temporalidades, cosas que no importan, cosas que no vamos a llevarnos y cosas que se van a quedar aquí. Sin excepción, todos nos convertiremos en materia putrefacta, comida de gusanos. Y el día que logremos pensar en eso, vamos a haber dado un gran paso hacia la eternidad y de ahí nace la idea de hablar sobre la muerte. Diría San Alfonso María de Ligorio, esto es el hombre, apenas un poco de polvo que el viento dispersa. Eso es lo que somos. Hoy día basta con darse la vuelta por cualquier red social, llámese Instagram, llámese TikTok, llámese Facebook y el mismo YouTube. Cualquier lugar hay un culto a la apariencia, hay un culto a verse bien, a que me vean con mis bienes, a que vean la casa donde estoy, el auto en el que ando, la ropa que tengo, el cuerpo del que disfruto. Y estamos en una época donde al parecer eso es lo que se vende y eso es lo que le quieren demostrar a todos nosotros, que es lo importante. Ahora, aparte de eso, estas redes sociales nos demuestran que aparte de un culto a la apariencia y al poseer cosas, estamos también en una época donde al parecer la estupidez reina. La gente se pasa subiendo fotos y videos en lugares donde van a pasear o tal vez apenas si pasan. O ponen fotografías llenas de filtros que los hacen verse como otra persona que no son. Todo para sentirse apreciados, todo para sentirse bellos y todo para simple y sencillamente tratar de calzar entre un montón de extraños. ¿Acaso todas estas personas que ponen videos y fotos de sus casas y de sus rostros modificados, para gente que no conocen ni que los conoce a ellos, acaso se preocupan por el estado de su alma para estar delante de aquel que sí los conoce, que es Jesús? Un gran santo tenía en su escritorio siempre un cráneo humano, una calavera y con una inscripción en ella que decía lo que tú eres, yo lo fui y lo que yo soy, tú lo serás. Eso es lo que somos. No somos más que simples calaveras que de momento caminamos por el mundo, pero nada más. Bien dicen los santos, ¿de qué sirve la belleza? ¿de qué sirve el dinero? ¿de qué sirven todas las riquezas de este mundo? Porque muere el rey y muere el mendigo. Eso es la muerte. Y si no lo vemos de esa forma, es bueno que a partir de hoy empecemos a verlo como lo que realmente es nuestro destino. Muchos santos sufrían y no podían pegar los ojos en la noche, no dormían pensando en su eternidad, en perder el cielo en el momento de la muerte. Y usted y yo, culpables de tantísimos pecados, con tantas faltas en nuestras vidas, ¿acaso pensamos un momento en lo que estamos haciendo con nuestra existencia sobre esta tierra? Ahora, ah, pero después de la muerte no hay nada, dirán muchos. No son pocos los que dicen eso, que cuando nos morimos todo queda ahí. Miren, qué fácil sería que así fuera. Sería muy sencillo, pero no lo es. Y es que es muy conveniente pensar en que no hay nada después de la muerte, porque eso nos hace pensar que no importa lo que hagamos, porque al final nos morimos y no pasa nada. Entonces, es una forma muy simplista, muy cobarde y muy desinteresada de pensar en la muerte. Nuestra alma es eterna, no muere, siempre va a estar viva por la eternidad. Y esa es una de las principales razones por las cuales, estando en la tierra, pensar en la muerte es algo que perturba nuestra alma, porque no es natural para ella. Nuestro cuerpo va a morir, nuestra alma va a continuar. Pero el solo hecho de que temamos morir, de que no queramos morir, nos demuestra que nuestra alma está hecha para esa eternidad. Quiero contar mi experiencia más cercana que he tenido con la muerte en mi vida. Yo vivía junto con mis abuelos y un día llegué a la casa. Y es eso de que uno entra a la casa y no sé si les pasa, pero cuando hay alguien, cuando hay una persona, ustedes lo sienten. Uno sabe que de alguna forma hay una persona, hay alguien que me hace compañía. Bien, yo entré a la casa y estaba totalmente solo. Cuando me dirijo a mi habitación, veo a mi abuelo tendido sobre una silla, sobre la silla del comedor. Me impactó muchísimo porque yo cuando entré, yo no sentí que hubiera nadie. Y cuando llegué y le hablé y lo palpé y me di cuenta que estaba fallecido, comprendí en ese instante que eso ya no era la persona que era antes. Eso es el traje, el contenedor, el caparazón de la persona, del alma que había. Pero esa persona ya no estaba ahí. Eso que estaba ahí era simple y sencillamente el caparazón de alguien que se había envejecido y había colapsado por la edad. Y al ver su rostro pálido, su mandíbula desencajada, sus labios morados, su cuerpo rígido, comprendí que eso que estaba ahí ya no era la persona que era antes, ya no estaba. El alma se había ido. Déjeme hacerle una pequeña pregunta. Si usted tiene mucho dinero y tiene obras de arte invaluables en una mansión gigantesca, ¿no sería lo más inteligente que usted tome un seguro para su casa, para esas pinturas y para todos esos bienes? Porque lo cierto es que existe una posibilidad de que haya un robo, de que haya una catástrofe o de que haya un incendio. No hay seguridad, pero es posible. Ahora, y si nos preocupamos así por las cosas que ni siquiera están seguras, son solamente posibles, ¿por qué no nos preocupamos por el momento de nuestra muerte? Que innegablemente va a llegar. Eso no es un tal vez, un por si acaso. Vamos a morir el momento de su muerte y de la mía va a llegar. ¿Y qué va a pasar entonces? No sé si les ha pasado en algún parque de diversiones o estos, que hay una atracción muy grande, que hay una línea enorme de personas y que uno tiene que caminar mucho y subir no sé cuántas gradas hasta elevarse. Y uno cuando está en la fila, uno tiene nervios. Pero uno dice, falta mucho para que yo llegue, no me toca todavía. Conforme nos vamos acercando, conforme nos vamos acercando, y va pasando gente, y va pasando gente, nos empezamos a poner nerviosos. Y cuando llega el momento que ya me toca a mí, que yo digo, ya no hay nada adelante, es que no, no hay más allá, me toca a mí. En ese momento, la emoción del juego es cuando realmente se siente y donde uno dice, ya no queda de otra. Bueno, el problema con la muerte es que tratamos de ver que esa línea es eterna y que nunca nos va a llegar. Nos imaginamos que no nos toca y lo cierto es que no sabemos el día, ni la hora, ni el minuto, ni el segundo en el cual vamos a morir. Hoy mismo habrá miles de personas que no terminen su día. Personas que van a haber muerto. Personas que ya mañana no van a estar con nosotros. Miren, es tan triste ver personas, empresarios, personas particulares, la gente que está en las redes sociales y que no habla más que de hacer dinero y riquezas y fama y seguidores. Ahora, yo le voy a decir a estas personas, sí, sí, haga mucho dinero, muchísimo, joyas, todo. Cuando usted se muera, todos los que queden se lo van a agradecer muchísimo. Matemáticas, hijo. Bien decía nuestro Señor Jesucristo que es más difícil para un rico entrar al reino de los cielos. No porque el dinero en sí sea malo, es el amor al dinero. Porque el que tiene mucho, imagínense lo que le va a doler si está amarrado a esas cosas. Lo que le va a doler a esa persona, tener que despegarse de todas esas cosas, sabiendo que no se puede llevar nada, nada, nada. Después de la muerte, en la misma casa donde le lloraron, donde sufrieron su muerte, poco a poco se irán olvidando. Poco a poco vendrán otras personas y dentro de no mucho, en esa misma casa va a haber risas, va a haber comidas, va a haber fiestas, va a haber banquetes. En la misma casa donde le lloraron. ¿Y su alma dónde va a estar? Esa es la pregunta que no queremos hacernos. Decía San Juan Crisóstomo que para saber lo que somos, vayamos a un cementerio y veamos una lápida, veamos el polvo, veamos ese montón de personas indispensables que ya no están. Y entonces que lloremos, sabiendo que no hay nada que podamos hacer para evitar que ese sea nuestro destino. Si usted que hoy ve este video, si usted cree en Dios, si usted cree en una eternidad, si usted cree que existe algo más después de la muerte, haga un cambio a partir de este instante. No mañana, no más tarde, no después del café, no después del almuerzo, ahora en este instante. Haga un cambio en su vida, sabiendo que hemos vivido usted y yo, ofendiendo a Dios una y otra vez. ¿Y cómo vamos a llegar delante de Él? ¿Cómo? Hay un tema hermosísimo de Martín Valverde que dice, quien ha sabido vivir, no le teme a la muerte. El mismo San Pablo decía que él quisiera morir ya para irse con Jesús, pero que él tenía que cumplir una misión aquí en la tierra antes. Y fue Pablo el que dijo, todo lo que hay en esta tierra, todo, lo considero basura. Y por cierto, la palabra correcta que usó Pablo es excremento. O sea, Pablo dijo, yo a la par de Jesús, todo lo que hay en este mundo lo considero. Así lo dijo San Pablo. Nuestro Señor Jesucristo vino y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que venga a mí, ese tendrá vida eterna. La muerte no debe, no puede ser vista como la mala de la película. La muerte es hermosa. Decía un santo que él retrataría, si tuviera que retratar la muerte, ¿cómo la retrataría? Como un ser hermoso de luz que te está entregando una llave de oro. La más preciosa con incrustaciones de diamante. Porque esa es la llave que trae la muerte. Y es la llave que nos abre la entrada al cielo con nuestro Señor Jesucristo a la eternidad. Recordemos lo que pasó al tercer día después de que nuestro Señor había cumplido su misión en la cruz. Llegaron a buscarlo a la tumba. Y él no estaba. No estaba porque él es un Dios de vivos. Y si nuestro cuerpo muere, nuestra alma siempre va a estar viva. Y junto con él podemos resucitar para estar en el reino de los cielos. No temamos a la muerte. Esperemosla. Añorémosla. Porque de todas formas va a venir. Entonces esperemos para que cuando venga digamos que estaba esperando. Qué bueno que ya llegaste. Vamos con nuestro Señor Jesucristo. Quiero citar a San Alfonso María de Ligorio que decía Piensa por un instante que ya estás muerto. Pues bien, ¿Qué querrías hacer si volvieras a vivir? Pues entonces ahora que estás vivo ahora que estás viva ¿Por qué no ponernos a hacer todo eso que nos gustaría hacer si ya estuvieramos muertos? Padre Eterno yo te doy gracias por este día y te pido por la persona que está viendo este video para que bruscamente si es necesario hoy entienda comprenda que su vida es corta que es efímera que la vida es como neblina que en un segundo pasa y desaparece dice la Biblia que comprendamos que hacia ti vamos Señor y que la muerte viene cualquier día que esta persona que está viendo el video en este momento sienta tu presencia y realice un cambio en su vida que le permita conquistar para su alma la vida eterna que no pase un día sin que me arrodille que no pase un día sin que te agradezca y que no pase un día sin que me arrepienta esto es bloque y fe muchas gracias que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre María me los bendigan a todos le matrimonial jes gutenberg lo aprendas aunque